Bueno y veíamos recién el apoyo que la expresidenta Michelle Bachelet le dio a Gabriel Boric y queremos saber cómo reaccionaron desde la otra vereda. La tenemos ahí a María Luisa Carrión que nos cuenta cuáles fueron las reacciones en el comando de José Antonio Kast. María Luisa. Hola, buenas tardes. Era algo que se estaba esperando desde el primer minuto en que la expresidenta Michelle Bachelet llegó a nuestro país. De hecho ya había trascendido a través de los medios de comunicación, algo que confirmó el candidato en el debate de anoche es que sostuvo una reunión con la exmandataria en su propia casa. Entonces solo quedaba la pregunta para ver si es que el apoyo iba a ser explícito o de algún modo implícito de la expresidenta. Finalmente a mediodía, tal como informaba nuestro colega Ivo Goich, la exmandataria dio a conocer a través de un video que va a votar por Gabriel Boric. ¿Cómo lo tomaron desde el otro comando? Justo en ese minuto estaban en una actividad en el Parque de las Esculturas en Providencia. La alcaldesa Eveline Matei junto a Paula Daza, que sabemos unieron al comando de José Antonio Kast. Reunidas con mujeres, también con la senadora Zabat para contar las propuestas en esa materia del candidato. La reacción de la alcaldesa Eveline Matei fue de decir que este apoyo que daba la exmandataria no movía la aguja. A solo días de las elecciones presidenciales y que no era muy trascendental la opinión porque no cabía ninguna duda de que la exmandataria iba a votar finalmente por Gabriel Boric. Escuchemos esas impresiones. Quitémosle drama a todo esto. ¿Alguien tenía alguna duda de que ella iba a votar por Boric? ¿Alguien tenía alguna duda de que se iba a juntar con él y que iba a hacer los ingestos? Si esto era obvio que iba a suceder, ¿no es cierto? Pero también quiero señalar que el hecho de que una persona apoya a un candidato no significa que le traspase votos. Así que ella está en su derecho, es chilena. Vino acá a ver a sus hijos, hay elecciones y da a conocer su posición que por lo demás nadie tenía ninguna duda. No, 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 no. Por el lado por el que ella está haciendo vocerías durante esta jornada. También señaló de manera muy tajante que no debería ser trascendental la opinión de la exmandataria porque si así lo fuera el candidato o la candidata sería ahora Paula Narváez y no Gabriel Boric. Quien también se refirió a esta noticia, insisto, que se dio a conocer justo cuando ellas dos estaban en una actividad y en medio de un punto de prensa fue la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Escuchemos. Yo creo que lo dijo Eli Matei, no había ninguna duda que ella es de, no es cierto, que comparte las visiones de país de Boric y ella es una ciudadana, es chilena y como cualquier ciudadano chileno que viene a nuestro país tiene absolutamente el derecho a manifestar su opción de voto. Yo voy a votar por José Antonio Castro. Claro, tiene el derecho decían, pero recordemos también que desde el comando hacían el punto de que si finalmente se concretaba esta reunión, al menos era algo visto como intervención. Lo había dicho el candidato a través de sus redes sociales y lo había reiterado su vocera también por medio de declaraciones, algo que no querían señalar durante esta mañana ambas, solo decir que era parte de su derecho, pero que no movía mucho la aguja electoral a días de la elección presidencial. Quien también participó de esta actividad que se dio durante la mañana junto a mujeres en el Parque de las Esculturas, además de la senadora Zabat, fue la ex vocera de Sebastián Sichel, Catherine Martorell. Quien señaló que ella ya estaba haciendo campaña por José Antonio Castro porque se había cumplido el compromiso que había señalado el ex candidato presidencial de estos nueve puntos. Ustedes recordarán que había hecho una carta señalando nueve puntos que debía cumplir José Antonio Castro para que él se sumara o diera su apoyo a su candidatura y es porque se han sumado entonces esos nueve puntos. Catherine Martorell estuvo durante esta mañana haciendo campaña y reunida con estas mujeres en la Plaza de las Esculturas. Escuchemos sus declaraciones. Los nueve puntos están incorporados y eso lo dijo Sebastián Sichel, de hecho. Están plenamente incorporados, pero hay algo que es más importante aún y que tal como dijo la senadora Marcela Zabat, todo lo seguimos construyendo. El diálogo que ustedes han visto acá es parte precisamente de lo mismo. Este programa se construye en materia de género y de las mujeres con las mujeres y esa es una bandera que es tan nuestra como de la otra candidatura y por la que vamos a luchar. Ahí escuchábamos entonces a Catherine Martorell. Lo que falta ahora, por ejemplo, es conocer la opinión directa del candidato presidencial, ahora que ya se ha conocido el apoyo explícito que ha hecho la expresidenta Michelle Bachelet. Como escuchábamos, adelantaba Evelyn Matei y Paula Baza diciendo que no movían mucho la aguja solo días de la trascendental elección presidencial de este domingo, dado que no serían traspasables los votos o el apoyo que tiene la expresidenta en nuestro país. Gracias María Luisa.